¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? Eso le dio una cobertura durante los años pasados, ahora con un gobierno macrista, con un gobierno nacional, en donde van a llevar las mismas políticas que llevan en la ciudad, el aumento de los peajes desproporcionados y la cantidad de parquímetros que están poniendo, o sea, los negocios que ellos siempre hicieron en la ciudad, ahora se potencian y hace que sea muy difícil vivir en esta ciudad, en esta ciudad que se ha convertido en una ciudad casi invivible por lo cara que es. Lo que está claro es que la continuidad que hay detrás de ambos gobiernos es una continuidad en cuanto a hacer negocios con las tierras de la ciudad. La otra característica de este gobierno es que para llevar adelante este brutal ajuste que están haciendo, lo que tienen que hacer es con las fuerzas policiales, con las fuerzas de seguridad, están reprimiendo. Lo que se vio en PepsiCo no se había visto, no sé, yo no lo había visto en muchísimo tiempo, la cantidad de policías, gendarmes que había para reprimir a trabajadores que estaban en una empresa fue brutal. Y esto es claramente lo que estaban queriendo hacer. En enero del 2016 ellos hicieron todo lo que iban a hacer y fueron aumentando o profundizando durante estos 15, 16, 17 meses que siguieron. Metieron presa a Milagro Sala, persecución judicial a Milagro Sala y a Cristina. Reprimieron a los trabajadores, reprimieron a la murga de la 1-11-14. Todo el escenario de lo que después pasó y se agudizó, fue enero, uno lo podía ver todo junto condensado ahí. Se llevaron puestos a la ley de medios en un día, con un decreto. Desplegaron un plan supuestamente contra el narcotráfico que no era más que otra vez mostrar que lo que querían hacer era discriminar y estigmatizar porque fueron a buscar a los narcotraficantes a la Villa 31 con un despliegue enorme. Y me digo, todo lo que pasó después, los primeros días los vimos claramente. Después se agudizó, en algunos casos llegaron hasta extremos como la del 2x1, como haber llegado a sancionar eso. Pero de ahí en más, todo se fue profundizando. La verdad que cuando nos decían que hacíamos campaña de miedo, nos quedamos cortos.